Música Comprendiendo la necesidad de fortalecer la transparencia legislativa, nos reunimos con la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y analizamos los resultados de los estudios de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa en el cual el país no salió de nada iroso. Y es innegable que nuestra sociedad exige parlamentos abiertos, una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomentan la apertura parlamentaria con el fin de garantizar el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética y la probidad legislativa. Música Música Música